¡Vieja violadera del tango! ¡Vieja violadera del tango! ¡Vieja violadera del tango! Estás ya abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor, de cantor. Quien te ha oído sonar, papá y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y se va nomás, y la fama es puro cuento y eso es verdad. Andando mal y sin mento, ahí todo, todo se acabó. Solo queda el recuerdo y hay muchos recuerdos, de pasadas alegrías, pero ¿quién está? Pero estás vos, viola mía, hasta, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda? Pa' cubriste del sereno, te dame y por más, y por más que me encontrase bien en curda, como conservarlos de la línea de otro curda, te cuides. Si la vida, si la vida, si la vida me compone, y la suerte me rebuja en calidad. Yo te juro, yo te juro, que te cambio los bordones, me rechiflo, eres cambio, y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y se va, y la fama es puro cuento y eso es verdad. Andando mal y sin mento, como dice Bancho, ahí todo, todo se acabó. Solo queda el recuerdo, el recuerdo, ¿de qué? De pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!